Música 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 Para este próximo 20 de febrero vas a estar peleando en la estelar en HBO en México te va a estar enfrentando a Daniel Ponce de León ¿Qué conoces de este rival? Conozco mucho ya que pues nos enfrentamos, tuvimos la oportunidad de enfrentarnos dos veces a nivel amateur, como más conocido aficionado en unos campeonatos que hubieron especialmente en México ganamos uno y uno, empate y entiendo que esto es como que el desempate y es un boxeador bruto bruto en la palabra me refiero a que un boxeador este que haga para el frente que lo que quiere, depende de un solo golpe que lo que quiere es meter la mano izquierda para 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 tumbar al oponente o noquear al oponente y entiendo de que hay que perder bien cauteloso bien bien inteligente en el ring este vamos a estar en la vamos a esperar en la ciudad de México estamos casi 6 mil pesos sobre el nivel del mal acá en Puerto Rico no es lo mismo altura y por eso decidimos irnos dos semanas antes para aclimatarnos un poco y coger un poco de de lo que es la condición ya que pues México se caracteriza como un país de mucha contaminación y y y si estamos estamos preparándonos poco a poco hemos hecho sin número de guanteos y ahora es profesional más y más de lo que vamos a hacer y y es loco porque llegue el día 20 de sobre el de salir victorioso el 20 de febrero cual sería el próximo paso a seguir de volando el fenómeno cruz mira este no estoy pensando en otro paso estoy pensando en esta pelea de salir airoso yo sé que voy a salir airoso con el favor de Dios tengo mi equipo de trabajo tengo mi mi casa promotora tengo pues mis manejadores que son los que se encargan de de marchar en las peleas y y entiendo de que yo sé que vienen muchas cosas buenas para Orlando Cruz este año este año ya estamos peleando por un título mundial esas son las metas que nosotros queremos ya a principios de verano o a mediados de verano ya está ya está esperando por una oportunidad titular de por cada vez de los organismos sé que este peso está caliente ahora mismo este está ir al basquet está Juan Manuel Marquez está este Chris Young está Gamboa está Steven Lovano está el mismo Juan Malópez que se salió campeón de la OMB este está Rocky Juarez está Cristóbal Cruz que es el campeón de la FIFA este son muchos 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 eh muchas personas muchas ligas como uno dice la liga en ese peso este y entendemos que si hay que llegar a o pasar sobre el cine a ver todos ellos entonces eso va a ser ¿cómo te sentiste de hacerte campeón en San Juan en tu pueblo? ¿cómo fue esta experiencia? fue una experiencia una experiencia bien bonita una experiencia buena ya que estaba toda mi familia estaba casi mi gente de de residencia de Quintana donde soy nací y criado y fue una experiencia que pues eso es para toda la vida eso se marca para toda la vida y y es algo ¿cómo te digo? algo que no puedo explicar de ser un campeón ahí en el Choriceo que venía de de pelear dos veces ahí pero las peleas se me cayeron y no tenía la oportunidad de pelear ahí hasta que se me dio la oportunidad de pelear por el titular en ese en el Oce Amiga ¡Suscríbete al canal!